Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pequeño unboxing review. En este caso tenemos la Kindle Fire 10 HD, onceava generación, modelo de 2021, primera vez que llega a España este dispositivo, dispositivo que se anunció en Estados Unidos hace unos 4 o 5 años, y que sinceramente siempre me ha parecido dentro de los productos de Kindle el más interesante, principalmente por tener no la pantalla más grande, porque entre la 7 y la 8 la resolución es la misma, con lo cual el tamaño casi es más interesante de la 7 por densidad de píxeles, sino porque esta es superior a la 7 en densidad de píxeles, con lo cual las imágenes se ven mejor y demás. Con respecto a este caso, nos ofrece una resolución 1920x1200, ya que es formato semi 4 tercios, no formato panorámico, un slot para tarjeta microSD, un octa-core de MediaTek, un Helio M60T, de acuerdo, quiero recordar, Wi-Fi dual banda, compatible con AC, cámara frontal en un lateral, que ahora la veremos, y sistema de sonido Dolby Atmos. Aparte de ello, me he comprado la funda o el cristal plástico templado original de la marca, y su funda oficial en color negro. Así que vamos a empezar con el unboxing, como todos los productos de Amazon, tiene esta especie como de tira, que enganchas un poco con la uña. Y quitas el precinto. Amazon es bastante guay para estas cosas, tanto los sticks como demás tienen este sistema tan satisfactorio. Muy interesante, sale la tableta con una lengüeta, o, qué curioso, aquí está la caja vacía, y veis cómo viene presentada. Con este cartón, se llama la tablet, y aquí nos vendrá un cargador muy básico, es un cargador de 3W, cable USB, micro USB, Hello, guía rápida, grabar, y el cargador de... ¡Ah, mira! 9W, ¿de acuerdo? Aquí nos trae el cargador de carga media, porque yo la información que vi de los americanos es que era un cargador de muy baja carga, 9W, bueno, no está mal. Es curioso que el colector USB está hacia abajo, es decir, bueno, o hacia arriba, dependiendo de cómo lo pongamos en el enchufe, con lo cual me parece interesante. Y aquí sale la tablet, 10 pulgadas, bueno, ahí vemos la casa, la webcam está colocada ahora aquí, en esta parte, vale, la webcam va para acá, y teóricamente, esto sería una vez colocada así, hacer presión, vale, ya está, y tenemos la tableta. Amigos, que es al revés, es al revés, es decir, se apoya al revés, ahí está. Lo único que no me gusta, porque fuerza a que la zona de aquí, esta zona de aquí, esté siempre hacia arriba y la otra hacia abajo, hace una palanca inversa, que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, se aguanta magnéticamente, es decir, no la estoy aguantando yo, es decir, ya tiene imanes ahí para que se mantenga en esta posición, es que se cierra. Pero no tiene imanes, ah, no, también tiene imanes para la tapa frontal, es decir, con lo cual, está bien porque se nos mantendrá la tableta en mayor tiempo cerrado. Vale, si la ponemos en modo horizontal, en el lado derecho tenemos dos botones para subir y bajar el volumen, una especie como de, ¿veis estos agujeritos? que son los dos micrófonos, y la conexión USB-C más el conector de auriculares, que nunca viene mal. Pero lo que no estoy viendo son las salidas de los altavoces, teóricamente, así que nada. Vamos a arrancarla. Parece el logotipo de Amazon. Me ha hecho gracia porque el sonido ha sido como casi el de un piano. Revisamos aquí la idea rápida, los componentes que nos vienen, los cargadores, coletor de auriculares, porto USB, subir y bajar el volumen, cámara tercera, altavoz, vale, tarjetas, ¿dónde viene la tarjeta? Vale, no, la tarjeta, vale. Configuración de bienvenido español, español de España, bueno, no puedo ponerlo casi de mejor manera, no levanto mucho con el móvil, bueno, me detecta mi usuario, Álvaro Martínez Cabello, un segundo, cierto es que a priori el brillo se ve bastante flojo, activar la cámara, almacenamiento de fotos, guardar la contraseña wifi en la cuenta de Amazon, vale, es el primer dispositivo tipo tablet de Amazon, porque lo otro que tengo son un Kindle Fire y un Amazon Alexa. Ahí sigo con los segundos, espero un momento. Vale, tenemos aquí la tablet. Curiosamente, ya me ha cogido la configuración de la wifi, digo yo, porque parece como que está conectada. Sí, vale, pues mira, es bien. Vale, biblioteca de Amazon Pre-Envidio, cosa que yo es un servicio que utilizo muchísimo, por cierto, el táctil va bastante fino, me gusta, me gusta. Primera página, cosas para ti, aplicaciones que recomiendan, lecturas, no sé qué, tendencias, gracias, echa un vistazo, que es la aplicación de foto, ¿vale? Nunca he alojado fotos en el servicio de Amazon. Buscamos tus fotos, no, paso del reconocimiento de caras de fotos, que al final para esta galería es una tontería. Pero estamos presa, vale, bien. Y bueno, pues esta es la función. Curiosamente es muy parecida a las interfaces de Android estándar. Vale. Este es el multitarea. A ver, apps gratuitas. Creo que la de Twitch ya viene preinstalada, no. No viene preinstalada, pues bueno, vamos a instalarla. Gratuitas, Disney Plus Infinity, Facebook, YouTube, TikTok, vale. Para mí, ¿qué me recomienda? Juegos mierdas, juegos mierdas. A ver, cbr, a ver qué lector de cómics tiene que esté bien. En tal es gratuito, lo único es que pagas por tal. Me hace gracia lo del modo de pago, 2 dólares, es decir, 3 dólares o 299 coins. En plan, vamos a comprar saldo, pues mira. Como ya tengo la cuenta de Amazon, todo de más. Verificar y pagar. Y yo es una aplicación que uso muchísimo. Y tengo comprado el pack de donaciones en Android. Con lo cual, mientras procesamos tu pedido. Aquí hay un horario. Solicitar permisos, contactos, sugerencias. Permitir. Actualización disponible. Adiccionarios completos. Portugués de Brasil. Ah, adiccionarios complementarios, vale. Es decir, yo no parecía el español. La aplicación. Vale, teóricamente hay como un acuerdo en el que tienes Office 360 incluido con esto. Con las tabletas de tal, con lo cual puede ser un producto bastante interesante. Vamos a ver si en un principio detecta la configuración de dispositivos que ya tengo en casa. Vale, sí, que sí, que esto ya sé lo que hace cada cosa. Vale, sí, están los Alexos y enchufes. Los tengo ya configurados, vale. Pues muy bien. Vamos a ver la cámara. Cámara, quiero acceder a los permisos de la cámara. Bueno, la cámara frontal ahora mismo está tapada por la funda. Cambiar a la cámara frontal. Su dispositivo y tal. Ah, de Verdín. Es que está asegurando. Voy a decir que se ve bastante bien. Cierto es que no tiene mucha fluidez. ¿De acuerdo? Se ve con un ghosting bastante serio. Pero lo que es para videoconferencias o este tipo de cosas, yo lo veo bastante más que suficiente. Y esto nos manda a la galería de fotos. Y esto nos manda a la galería.